¿Cómo afecta el agua y el manejo de los fertilizantes? Estamos en el simposio de fertilidad de la ciudad de Rosario con Gabriel Espósito. Gabriel, ¿cómo afecta el agua y el manejo de los fertilizantes? Bueno, el agua afecta la producción de los cultivos, fuertemente. También, de manera directa, todos los nutrientes ingresan vía agua dentro de la planta. O sea que si no hay agua, no hay fornera que las plantas absorban los nutrientes. Ahora, cuando el agua afecta la producción de los cultivos, lo que hace eso es modificar la cantidad de nutrientes que demanda una planta. Entonces, cuanto más agua tenemos y más pobre es el suelo, mayores cantidades de fertilizantes tenemos que poner. Por eso el modelo que yo mostré, que es el modelo de manejo de nitrógeno en maíz, variable espacialmente, indica que en los años húmedos, los ambientes que son de lomas y esos ambientes más pobres de suelo, es donde tenemos que poner la mayor cantidad de fertilizantes. Y en los años secos, es donde justamente como el agua limita la producción, y limita la cantidad de nutrientes que hay ahí, seguramente ese suelo puede suministrar esa cantidad baja de nutrientes o no tendríamos que estar aplicando fertilizantes. Todo esto va contra sentido de lo que es el manejo uniforme. Si el lote es variable, hacer un manejo uniforme es fertilizar de más, donde no hace falta, y de menos, donde haría falta. Entonces es irracional, agronómica, económica y ambientalmente. Hablando del maíz, ¿cuál sería el nutriente más limitante? Bueno, el nutriente más limitante a nivel mundial del maíz es el nitrógeno. El nitrógeno es el constructor de proteínas, el maíz no tiene estrategias como puede tener la soja, que es a través de la fijación biológica. Todo lo tiene que sacar del suelo, los suelos no logran sostener los elevados niveles de productividad. Yo estuve mostrando datos de 9 campañas agrícolas donde medimos el rendimiento potencial de maíz, que están 19 toneladas. 19 toneladas de grano quieren decir más de casi 400 kilos de N por hectárea año para darle a esa planta. El suelo, por más bueno que sea, podrá suministrar 150, 200 en el mejor de los casos. Todo el resto tiene que tener vida de fertilización. Si eso lo traducimos al dato del productor que yo mostré, con 57 toneladas, 5 toneladas, 6, casi 6 toneladas producidas, 23 aportadas, le están faltando 70, 80. Entonces siempre es el nutriente que es más limitante de la producción de maíz y es el que está más íntimamente relacionado con la oferta de agua. Al menos en la zona mía, que es el oeste de Córdoba, cuanto más agua tengo, más respuesta al nitrógeno voy a tener, cuanto menos agua tengo, menos respuesta al nitrógeno voy a tener. ¿Hablaste del zinc también en la presentación? Claro, porque el zinc es un nutriente asociado a la materia orgánica de los suelos, en el cultivo de maíz es el micronutriente de mayor importancia, es un micronutriente muy íntimamente relacionado a la síntesis de ausinas, que son las hormonas de crecimiento, entonces si no hay zinc, inicialmente la planta no crece. Por eso que vemos los lotes de su uniforme, se lo ve con ese bandeado clorótico en las hojas nuevas, sobre todo, no en las hojas viejas, y que cada vez desgraciadamente es más frecuente. Y es más frecuente porque lo que nos pasa es que los suelos siguen empobreciéndose de materia orgánica, en la medida en que no rotamos con la suficiente cantidad de gramíneas. Y es un nutriente que a mí me preocupa, porque al estar íntimamente relacionado a la síntesis de ausina y a las hormonas del crecimiento, puede agravarse un ataque de mal de río cuarto, que es la enfermedad virósica más grave que tiene la Argentina en maíz, y que es endémica de mi zona, y que entonces, bueno, tenemos que cuidar para que este problema no se agrave. Pero antes que el zinc, hay que cuidar también al fósforo. El problema que el fósforo es antagónico con el zinc, entonces cuidar al fósforo afecta al zinc, por eso hay que hacer fertilización balanceada. Bueno, por último, ¿la economía cómo afecta al manejo de la fertilización? Bueno, a ver, los nutrientes pasan a ser un costo del cultivo, sobre todo los de rápida movilidad, como el nitrógeno y el azufre. Yo tengo una fuerte discusión con los economistas, porque creo que el fósforo no es un costo del cultivo, sino una inversión en el campo. Pero esto ya es discusión de otro tema. En la medida en que uno, para sembrar, tenga que comprar, los costos de la producción de maíz entre semilla y fertilizantes está el 80% del costo, lo que hacen los productores inmediatamente, ante situaciones de riesgo económico o climático, reducen costos. El problema es que a veces reducir costos no es conveniente. No es reducir costos, sino reducir cantidad de fertilizantes no es conveniente, sino lo que es conveniente es equilibrar fertilizantes. Porque generalmente hacemos fertilizaciones desequilibradas. Y esas fertilizaciones desequilibradas bajan la respuesta de la producción. Entonces, si hacemos fertilizaciones desequilibradas, podemos gastar menos, pero gastando mejor. Entonces, creo que esta es la docencia que tenemos que hacer con los productores. Todo esto demanda el asesoramiento de un muy buen ingeniero agrónomo que conozca finamente los suelos de la región donde trabaja. Muchas gracias, clarísimo, Gabriel. Seguimos del Simposio Fertilidad. ¡Gracias!